Sobre todo a los que menos tienen. Vamos a buscar la opinión de los expertos. Juan Ramón Rayo, hay que intervenir en el mercado. ¿Usted cree que los gobiernos deben intervenir para evitar que ese precio de la subida siga escalando? ¿O cree que se puede corregir solo? Bueno, desde luego los gobiernos ya están interviniendo y están interviniendo de una manera en la que están incrementando el precio de la vivienda. El precio de la vivienda es el resultado de la interacción de la oferta de vivienda y de la demanda de vivienda. La demanda de vivienda está subiendo porque en el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, muchísima gente del resto de España quiere venirse a vivir a la Comunidad de Madrid, dado que es una región económicamente muy dinámica, donde los salarios son algo superiores a la media nacional, etc. Pero los gobiernos intervienen restringiendo artificialmente la oferta de vivienda, restringiendo la oferta de suelo y restringiendo la utilización de ese suelo para construir vivienda. Por tanto, ya hay una intervención política por el lado de la oferta que, al limitarla, hace que el precio de la vivienda suba. Otro tipo de intervenciones, que son las que se suelen proponer, básicamente controles de precios, son intervenciones que en todo el mundo se han demostrado absolutamente fallidas. Si ponemos precios máximos a los alquileres cuando la gente quiere venir a vivir a Madrid, es decir, demanda alquileres, pero no aumentamos la oferta de alquileres, a lo que vamos es a un racionamiento, es decir, no todo el mundo que quiera alquilar va a poder alquilar, porque la demanda superará la oferta y, por tanto, tendrá que ser la Administración Pública la que diga quién puede alquilar o quién alquila efectivamente un piso o no, con un problema añadido. Los controles de alquileres, a corto plazo, reducen la oferta, la disponibilidad de inmuebles, porque habrá propietarios que prefieran mantener el piso vacío antes que alquilar a los precios controlados y, a largo plazo, reducen la inversión en nuevos inmuebles, ya no solo en crear, en construir nuevos inmuebles, sino en el mantenimiento de los inmuebles que hay actualmente existentes. Y creo que es bastante obvio que los contratos franquistas de renta antigua, si algo han contribuido a hacer, ha sido a deteriorar enormemente la calidad de los inmuebles que estaban sometidos a este tipo de renta antigua y, por tanto, tenemos menos vivienda y peor vivienda. Bueno, esta es la opinión de nuestro economista sobre la intervención de los gobiernos. Vamos a buscar otra opinión, la de Javier Gil, que es portavoz del Sindicato de Inquilinos. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Usted cree que los gobiernos, me refiero al gobierno central, pero también a los gobiernos autonómicos o los gobiernos municipales, deben intervenir para frenar la escalada del precio de la vivienda? Sí, por supuesto. Creo que tienen que intervenir como ya se está interviniendo en muchos otros países. De hecho, estoy bastante asustado con lo que acabamos de escuchar. Para empezar, no se puede reducir el problema a una cuestión de oferta y demanda. Para nada, porque el sistema inmobiliario no funciona así, mucho menos en un contexto de burbuja inmobiliaria. Lo que vemos no es que venga mucha más gente a vivir a la ciudad de Madrid. Todo lo contrario. Vemos como el barrio del distrito centro de Madrid ha perdido miles de habitantes en los últimos cuatro años. No se trata de oferta y demanda. Se trata que en un contexto de burbuja están inundando inversiones especulativas internacionales el mercado inmobiliario de nuestro país. No se trata de invertir en vivienda para que las personas podamos tener una vivienda en propiedad o podamos acceder a través del alquiler a estas viviendas. Sino se trata de mercados internacionales invirtiendo para extraer beneficios económicos por las expectativas de revalorización. Hemos visto que este problema no afecta solo a Madrid, a muchas otras ciudades globales también, principalmente a partir de 2013 y que hay muchos gobiernos como Francia y Alemania que ya están intentando desarrollar políticas de control de los precios. En ambos países durante los últimos años han ejecutado este tipo de políticas y han llegado a la conclusión que eran insuficientes, que tenían que endurecerlas. Hemos visto como este verano en Francia y en septiembre en Alemania se reformaba la legislación del control de los precios del alquiler para precisamente endurecer esas medidas y que no se pueda especular con vivienda del alquiler como está sucediendo en Madrid. Déjenme que le dé la palabra ahora al señor Juan Ramón Rayo, al economista que nos acompaña para ver si él comparte su punto de vista, que imagino que no porque ha dicho más o menos lo contrario. Señor Rayo. No, no lo comparto evidentemente en absoluto. De hecho yo creo que tendríamos que atender un poco más a la evidencia y menos al prejuicio ideológico. ¿A qué me refiero con atender a la evidencia? Bueno, es verdad que, por ejemplo, hay inversión internacional en inmuebles nacionales que puede afectar al precio, pero ¿cómo lo afecta? Es decir, si los inversores internacionales compran inmuebles, ¿para qué los compran? ¿Para mantenerlos vacíos? Bueno, en ese caso tendríamos que ver un incremento del número de pisos vacíos en Madrid. ¿Lo hay? Pues las estadísticas no reflejan eso. De hecho, lo que reflejan las estadísticas es que Madrid es una de las provincias con menor densidad de pisos vacíos de toda España. ¿Qué porcentaje de inmuebles en alquiler, porque no olvidemos que la mayoría de estos fondos compran los inmuebles para sacarlos en alquiler, ¿qué porcentaje de todo el stock de alquiler en España manejan estos grandes fondos internacionales? Pues estamos hablando de menos del 3% de todo el stock de alquiler. Que manejando el 3% puedan elevar el precio del alquiler me parece bastante de ciencia ficción. Y luego, otro argumento que se suele blandir para justificar que es un problema de demanda, porque ha dicho nuestro contertulio que no es ni de oferta ni de demanda, bueno, solo hay oferta y demanda, si es especulación es un problema de demanda, pues si es un problema de demanda, por ejemplo, por los pisos turísticos, que es otro argumento que se suele plantear, de nuevo, atendamos a la evidencia. El único estudio que tenemos en España sobre cómo han afectado los pisos turísticos, por ejemplo, de Airbnb al precio de los alquileres, se refiere a Barcelona, y lo que nos indica es que sí ha afectado, entre el año 2009 y el año 2016, Airbnb ha incrementado un 4% el precio de los alquileres. Que no es que sea poco, pero desde luego no explica ni muchísimo menos todo el alza de los alquileres que hemos vivido desde este momento. Si me permite, le voy a dar la palabra... Reitero, es un problema de oferta. Es un problema de oferta, dice usted. Le doy la palabra a Javier Gil porque por sus gestos, interpreto que no comparte absolutamente nada. Le pido que con cierta brevedad, para que nos dé tiempo, intercambiar realmente argumentos. Dígame, Javier Gil. Sí, por supuesto que no sé cómo dice que en Madrid no hay vivienda vacía. Según el último censo del INE, en la Comunidad de Madrid había 263.000 viviendas vacías. En Madrid Capital, 153.000 viviendas vacías. Según el mismo censo, más del 80% de esas viviendas estaban en buen estado. En muchos casos no se introducen esas viviendas en el mercado de alquiler porque no interesa, porque el negocio es otro. El negocio es la expectativa de revalorización del inmueble entre la fecha de la adquisición y la fecha de venta. En este mismo barrio donde estamos, alrededor de este parque, hay múltiples edificios que están en deterioro, están dejando que se caigan. ¿Por qué? Porque no interesan como vivienda. Lo que interesa es la revalorización del suelo en el contexto de una burbuja inmobiliaria para tirar ese edificio y construir más vivienda, en muchos casos viviendas de lujo, porque aumentan el valor de ese suelo. Cuando Ramón estaba hablando de oferta y demanda, ahora mismo en España existe una oferta artificial del mercado inmobiliario. ¿Por qué si dicen que no hay oferta? ¿Por qué no se quejan tanto personas como Ramón de que legislativamente se obliga a los propietarios de vivienda a introducir la vivienda vacía en el mercado? Estamos hablando que en España hay 3,4 millones de viviendas vacías. Dice que los fondos buitres no posen esas viviendas. Lo estamos viendo, miles de viviendas vacías por partes de Bankia, por partes de la Sarep, que son empresas que han sido rescatadas con fondos públicos. Entonces, si de verdad ellos no posen esas viviendas, ¿por qué hay tanto miedo, como ahora una de las medidas que está sobre la mesa en el Congreso, de que legislativamente se obligue a los grandes tenedores de vivienda a introducir esas viviendas en el mercado, ¿por qué les asusta tanto que por ley se regule esa actividad y que no se puede...? Pues le contesta ya Juan Ramón Rayo. Como ya se dice en otros países. Le contesta ya Juan Ramón Rayo si le asusta o no le asusta que se puede intervenir el gobierno para liberar esas viviendas, decía usted, más de 200.000 en Madrid. Primero, yo no he dicho que no haya vivienda vacía en Madrid, he dicho que la densidad de vivienda vacía en Madrid es la menor de España y eso casa mal con que Madrid sea la provincia o una de las provincias donde más esté aumentando el precio de la vivienda. De hecho, entre el año 2001 y el año 2011, según también las estadísticas del INE, ya se han citado, el número de viviendas vacías baja en Madrid y el precio de la vivienda no bajó. Y segundo, a mí no me asusta que las viviendas vacías salgan al mercado. De hecho, creo que hay que potenciar que las viviendas vacías salgan al mercado. Pero hay dos formas de hacerlo. Una es plantearte por qué las viviendas vacías están fuera del mercado y tratar de dar una respuesta a ese problema. Decir que el negocio es comprar para vender en el futuro es no entender por qué las viviendas están vacías. Que yo compré ahora una vivienda y la quiera vender en cinco años no me impide alquilarla mientras tanto. Si algo me impide alquilarla mientras tanto es una legislación de arrendamientos que es tremendamente restrictiva para el propietario, que desprotege al propietario y que por eso prefiere mantener la vivienda vacía y perder la rentabilidad de alquilarla si es que espera venderla en el futuro. Y eso es lo que hay que solucionar. Poner impuestos sobre las viviendas vacías allí donde se encuentren cuando no estamos dando una solución al problema original, que es un problema de desprotección del propietario, lo único que hará a medio y largo plazo evidentemente es reducir la inversión en viviendas y por tanto tener un peor y menor parque de viviendas en Madrid. Está claro que son dos puntos de vista que no se van a encontrar porque son dos planteamientos diferentes pero yo les agradezco que hagan su aportación para que podamos entre todos sacar nuestras propias conclusiones. Juan Ramón Rayo, gracias. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Y también Javier Gil, como siempre, muchas gracias por hacernos su aportación. Muchas gracias.